Buenas tardes Buenas tardes Música 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 Hola chicos, yo soy Macote y bienvenido una vez mas a el Luismansion Chicos Tengo buenas noticias antes de empezar el video Y es que hoy nos patrocina No, me imagina eso Me imagina que me va a patrocinarme a Google Si Gente, me notareis un poco distinto Vale Me suena haber comentado esto en algún video Pero yo antes me habia cambiado el horario Y ahora estaba grabando los videos Por las mañanas y no se porque Ay, no me dejaba saltar la cinematica Vale, esta todo bien, pues no me dejaba saltar y punto Vale, el tema es que estaba grabando por las mañanas Y estaba como muy apagado Y claro Mis videos son bastante de pana Yo no estoy gritando en plan Pero me gusta exagerar un poco a veces Y claro, yo por la mañana no estaba para grabar Así que me estaban quedando un poco sosas las partes Así que A partir de ahora voy a cambiar mi horario Ya que subo 4 videos a la semana Voy a subir 2, osea voy a grabar 2 los sábados Y 2 los domingos Como ya tengo Osea como ya tengo el video de Como ya tengo 2 videos preparados Pues el sábado no hice nada Hoy voy a grabar Luis Manson Y Five Days Stranger Así que bueno chicos Vamos a continuar Ves que ahora estoy mucho más ágil hablando Ya no soy un muermo gente Vale, ahí esta la sala donde vamos a Mario 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 Tenemos que ir al sitio de arriba No el piso de arriba es el sitio de arriba Ay Que bien siento volver a ser yo eh A ver nunca he dejado de ser yo pero ¿Sabes cuándo? Ehhh De hecho ¿Sabes que? Voy a echarme la pantalla más atrás tío Está muy adelante Osea No entiendo el punto de ponerme la tarde adelante Si el micro está en el mismo puto lado ¿Sabes? Osea Es un micrófono El micrófono es No está pegado el PC o algo ¿Sabes? Osea El micro lo muevo El micro Hola chicos ¿Como estáis? ¿Queréis un poco de ASMR? No estoy ahí a 20 kilómetros del micro Estoy al lado Así que bueno ¿Sabes cuándo? Pensáis en plan Ostia No están viendo todo de mi No están viendo mi verdadero yo Y mi verdadero yo Y mi verdadero yo está puto loco gente Estoy loco Es más gracioso el hecho de que no lo veáis ¿Vale? Me gusta pensar que os estáis haciendo la imagen mental De yo haciendo Así que bueno Ostia Me ha dado todo el dolor en el cuello al hacer eso Ay Dios mio Espero que os haya servido para demostrar Que soy un hombre cambiado Ya no cometo actos terroristas No me imagina eso Ostia puta Y también Pum 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 Epilepsia También debo decir que hay un par de videos Que por estar grabando la mañana Por la mañana Porque ha sonido Porque ha sonado como si hubiera descubierto algo Da igual Hay veces que he grabado Y por estar por la mañana No me he expresado correctamente Creo que he dado algún par de malentendidos Espero que no Por el momento hubo un video en el que dije la palabra con M Y dije maricón Y es una palabra que para decírsela a mis amigos me hace mucha gracia Pero intenté dejarlo lo más claro posible Que no lo digo con el significado discriminatorio hacia los homosexuales ¿Vale? O sea... Ni hablar Jamás Yo jamás discriminaría a nadie Estaba a punto de hacer un chiste en plan Eh... Menos a Antía Que se jodan tía Pero no era el momento Tío el polvo desaparece tan rápido Que si intento llegar hasta él es como un perro persiguiendose la cola Voy a jugar normal en vez de ser un re... Esa palabra también es ofensiva Chicos voy a decir muchas palabras ofensivas Porque son parte de mi... De mi vocabulario Yo lo siento Yo no quiero ofender a ningún colectivo Pero... No Es que se joda esa puerta en particular No quiero... No quiero insultar a ningún colectivo Mero sal de las puertas Ahora es el colectivo que más odio Tío... ¿Dónde están los fantasmas? Ah mira un cobre Coño Oh... Ah pero son de los grandes Lo podría haber guardado Joder... Ahora están... Ahora están generosos con la vida ¿No? Claro, claro En el episodio anterior Estaba ahí mendigando vida Que me iba a morir Ay, ay, ay... Y en este no... Estas oscuras, tío Quizás porque es parte de... Anda, mira Oye, que detalle Espérate, espérate Mira, mi atura Mamama... Mario... Guario... Vale... No tengo la llave Hay algo aquí que falta Asumo que tengo que mirar los... Los... Los estos, ¿no? Los estos A ver... Ah, pobre cosa Pobre cosita Estoy escuchando... Ah, vale, son los pasos de Luya No puedo verse, vale Ni fantasma, tío ¿Qué coño? No, no, eso lo voy a tocar, mi coño Cómo... 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 Cómo podría un animal... Cómo podría un animal... Cómo podría un animal... No, cómo podría alguien... Eh... Alguien tratar a un animal de esa manera No lo soporto Vale, Luis, pero... No, no hay fantasmas O sea, no, no... Aquí tenemos un problema, Luis Es que no hay fantasmas Eso quiere decir que no... A buenas horas apareces... ¡Hostias de agua! Y no tengo hielo Porque no se guarda el elemento Cuando sabes de la partida Y no recuerdo dónde estaba el hielo Pues vamos a por el hielo, entonces ¿Qué ha sido más? Eh... Máster, iba a decir máster Pero me ha salido mal Y he dicho más Increíble Ahora tengo que ir a buscar al hielo ¿Y el hielo dónde estaba? Creo que estaba... En este piso Ah... Ah... Turuturutum ¿Qué? No he descubierto nada Juego, déjame Te odio Vale Ah... ¿Aquí? No, aquí hay fuego Vale, me voy por aquí Y se me ha olvidado por el cronómetro Me encanta cuando se me ha olvidado por el cronómetro Me encanta O sea, simplemente... Increíble Voy por un cronómetro De 15 minutos aquí Voy a poner un cronómetro De unos 15 minutos Ahí está Pues, chicos Si dura menos el vídeo Culpa mía Os jodéis Ay... ¿Dónde coño hay hielo? ¿Dónde está el hielo de mi corazón? Aquí no hay hielo, tío Aquí todo menos hielo Por amor de Cristo Tiene que hay aquí hielo Esta no es la que le ponía hielo a la tipa esta Esta tiene que tener hielo La abuela tenía hielo ¿Dónde coño está el hielo? Tío, ¿dónde coño está el hielo? En serio Había como 20 mierdas de hielo distintas ¿Dónde coño puede estar? Ay, Dios mío Madre de Cristo, eh Me voy a cortar esto, eh Contenido Esto a lo mejor me llevo a una sala de saqueletas En Luis Mansión 2 pasaba eso No... Me pasa por... A lo mejor... Probablemente suba Luis Mansión 2 Si va bien el citra Te lo dudo Pero puede ocurrir Pueden ocurrir milagros Siempre es posible Este es el cuarto de las estrellas... Locas A lo mejor hay hielo en este cuarto ¿Este no era el cuarto de la pianista? No, no, me suena que aquí había hielo O hielo, fuego o agua Había uno de los tres Ah, creo que era el del agua No, el del fuego No, el del... Hielo, let's go Me gusta eso de decir todos los elementos y así no puedo fallar, ¿sabes? Es imposible fallar Es como... El número es la lotería Dices todos los números existentes y listo No es tan difícil, maestro O sea, hermano ¿Cómo nos han ganado ya la lotería? O sea, de todos los números que existen y listo ¿Pero qué... No ha descubierto nada? Está cerrada la puerta No hay nada que descubrir el juego ¿Y quién ha hecho esta alfombra? ¿Quién coño esto? Espera, disculpa ¿Quién coño ha hecho esta alfombra? ¿Quién coño ha dicho? Sí, una alfombra Que en una parte haga un zigzag completamente perfecto O sea, ¿Quién coño ha hecho eso? ¿Quién coño ha pensado que alguien tendría un pasillo que... Ok Pues sí, mal ¿Dónde está el man este? ¡Oh, no! Estoy oscura, si no veo nada Tardo como mucho en aparecer antes, hermano ¡Oh, no! No, no veo nada Porque estoy... ¡Oh, no! Se me ha acabado la batería de la linterna Espero que nadie intente violarme ¡Hostia! ¿Me ayuda? ¡Hola! ¡Ah, coño! ¡Secuestra a mí ya! ¡Uh, oro! Me estoy dando tu oro, eh O sea... Yo de ti me daría prisa, eh Me voy a llevar... ¡Uh! Vale, se molesta cuando le toco las cabezas de los... Los... ¡Hills estos! No sé, eh... Asustame ahí esta Venga Pa' tu casa ¿Era solo esto un fantasma gordo? Pero ni siquiera era un fantasma especial, eh ¡Ay, no! No me jodas que hay más ¡Uy! Vale Todo Ahora voy a hacer así Voy a esperar a que haga esto y pum Me aspiro el corazón Literalmente, eh... Mi tío, el cirujano, eh... Saca la aspiradora ¿Te imaginas? Vas a operar un corazón y saca una aspiradora ¡Uuuh! Se lo limpias ahí Tengo que liberarme de esto, hijo de puta Así que quiero... Joder Pero... ¡No! ¡Vamos! ¡Ah, vale! ¡Para! 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 ¡Oh, my God! ¡Dios! Me está estresando, me está estresando mucho estos, eh Me está estresando... Y hay muchos aquí Vale, vale, vale Ya que estoy Ya que estoy Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, ahora voy a llevar a tu hermano ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está... Ya eres el último, ¿por qué no aparecen más? ¡Ven aquí! ¡Eustaquio! 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 ¡Ven aquí, Eustaquio! ¡Ven aquí, Eustaquio! ¡Eustaquio! Simplemente mi cara jugando esto Hostia, el... El... El tigre es literal mi cara jugando Hostia, pobrecito Venga, let go Muy bien, ahora vamos a atrapar un fantasmín ¿Vale? Vamos a atrapar un fantasmín ¿He empezado a grabar? Buena pregunta Gente, disculpame un momento Hoy os he empezado a grabar Vale, efectivamente estaba grabando Me había asustado En plan... Ya que he puesto el puto gronómetro Mierda, es que... Quité la esto porque no me acordaba que los boosts se las aspiraba directamente ¿Sabes? Pensaba que tendría que hacer la... La shit Vale, a lo mejor puedo, ¿eh? Si se va para el fondo en vez de para una sala O si... O si sigue yendo de una a otra Hermano, ven aquí ¡No! ¡No! ¡Que no vayas a ninguna! ¡Que estoy yo! ¿Por qué vienes hacia mí? Es que son listos, tío Te gustan mucho los diseños de los fantasmas de este juego O sea, la transparencia Es perfecta O sea, están hechos para ser transparentes ¿Sabes lo que digo? En plan, están como... Muy bien hechos, tío Me gustan Va, para el carrer 20 boosts 20 boosts No, no, no quiero... No quiero guardar No te jodas Gracias Ay, Dios mío Quería silbar con la música Me sentía excluido Por cierto, ya que revisé Si estaba grabando, ¿no? De paso revisé y cor... Si quedaran correctos los 15... No me jodas Si quedaran correctos los 15 minutos Eh... ¡Chicos! Mira la señal del radar Mucho fantasma hay aquí, eh Pero mucho fantasma En todos lados El aire es un fantasma Oh... Literalmente O sea... Es el culto del moving right along Moving right along Vale, no sé Hola Hola Uh... Ese... Ese asustadizo Luis ha llegado aquí de lejos Uh... Oh... Estamos tan asustados Supongo que es nuestro turno entonces Muy bien, Bus Asumamos nuestra... Bueno, eh... Coño, adoptemos nuestra... Nuestra verdadera forma Pero primero... ¿Qué tal si le damos un pequeño susto? Moving right along... Moving right along... Hostia... No, no... No me quiero mover No me quiero mover Moving right along... Voy a ponerla Voy a ponerla durante el coma de... No... ¿Sabes qué? Mejor no... Porque yo creo que tiene copyright... Oh... Moving right along... No, es que... Me sé solamente esa parte... Literal... Con Mordecaiton y Sparkle... Hola... 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 Je... ¿Cómo... ¿Cómo era esto? En plan... ¿Cómo era lo de los rollios? ¿Quieres ser mi algo? Uh... Ah... Ah... Casi que lo tengo que absorber... Oh... Espera, te doy una idea... Hola... ¡Ajá! ¡Acerte! Por aquí puta... Por aquí... Pati... A lo mejor tengo que... Que congelarlos... Voy a coger un poco de hielo... ¿Vale? Debería haber medido el otro, tío... Estaban como... Demasiado lejos... Sí... Se congelan... Y ahora los puedo absorber... Moving right along... Na-ni-no-ni-no-ni-no-ni... Vale... Estos dos sí que puedo... ¡No! Esos son regos de puta y es odio... Vale... Pero se han muerto más pequeños... Tío... Me acuerdo que este jefe... Me costó un huevo en la primera vez... ¿Vale? O sea... Recuerdo que me costó horrores... En plan... O sea... Asumía que tenía que chocar contra los pinchos... Pero en plan... Nah... Es muy chungo... Chocarle contra los pinchos... O sea... Tremendo... Normal era yo... Vale... Venid aquí ya... Ya estáis muertos... Ya no... Tenéis el tamaño de dos bus... Pegados... O sea... Tío... O sea... Sois muy pequeños... Y también te son el sobrinito... Que te preguntan si tienes juegos en la tablet... Ven aquí... Ven aquí... Tenéis... Sois cuatro bus... Pegados... Y tenéis el tamaño de uno normal... Ligeramente más grande... O sea... Sois una vergüenza para vuestra tibu... ¿Vale? Voy a sacrificaros... Fuma... Es bastante fácil apuntar... ¿Por qué me costó tanto la primera vez? ¿Va? Buena pregunta... Moving right along... Vaya... Si os dejáis de escapar también sería bastante útil... Pero a ver, hermano... A ver, al menos uno, Luigi... Coño... Eso es lamentable... A lo mejor... Sí, coño... Tengo que dejar... Vale... Tengo que desactivar la mierda esta... Vale... 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 Si tengo que dejar que se me acerquen... Para que se confíen... Vale... Vale... O sea... Buenas horas... Vale... Es enorme este sitio... Como intimidar a Sumo, ¿no? En plan... Mira que grande... El campo de batalla... Lo vas a necesitar... Pero, hermano... No le da tiempo dejar de... Empezar a expirar... Pero... Pero es que... Luigi tarda mucho en darle el botón... Pero... Pero, hermano... Ven aquí, puta... Pero, tío... Es que no es justo esto... A lo mejor así... Yo lo puedo congelar, eh... Está bastante pequeño, ¿no? Joder... Pues aquí la estrategia es... Si es un poco a cuenca, ¿no? En plan... Esperarse a... Pa... Aquí si tienes más suerte... Va... Voy a dejar que me peguen... Hostia, no, no... Que me queda poca vida... Y si les cojo... Son suficientemente pequeños ya... A lo mejor sí, eh... Pero, tío... ¿Qué les pasa? ¿Por qué no les puedo dar? Tío... No funciona esto, eh... Y me queda poquísima... ¿Cómo me hacen 10 de daño? Se han chocado ellos solos... Un poco tontos sí que son, eh... No... Vale... ¡Sí! ¡Quedáis dos! ¡Quedáis dos! ¡Quedáis dos! ¡Quedáis dos! Quiero que uno más y ya está, eh... ¡Movir right alone! Vale, vale... Calma, 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 calma... ¡No! ¡Woo! Vale... ¡Uh! Joder, que rápido se mueve el hill... Vale... ¡Movir right alone! ¡Nino, nino, 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 nino... ¡Ah! ¡Ah! Os echo, eh... Os echo un poco de hielo, eh... ¡Venga, venga, venga! ¿No queréis moveros un poco, cabrones? ¡Joder! Voy a tener que aspirar más ahora... ¡No! ¡No! ¡Ah! Me había dado... Vale, vale... Lo bueno es que no me hace tanto daño, eh... Voy a exagerar un poco... ¡Sí! ¡Pero estás muerto ya! ¡Estás muerto! Ven aquí... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, maestro? No, pero es que... A ver, Luigi no apunta lo suficientemente alto... Luigi aimea bajísimo, el cabrón... O sea, mira... ¡Pum! Vale, hay que esperar a que me intente atacar... Pero es que... Cuando me intenta atacar, Luigi apunta a sus pies... Luigi, no te están dando las patas... Hay que esperar a que se detengan... ¡Petuk! ¡Ahí está! ¡Venga, a chuparla! Let's fucking go, chaval... ¡Quince bus eran! ¡Joder! ¡Ah! Chuparla un rato... ¡Let's go! No me curáis nada, eh, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Qué... eh... ¡Qué alivio! Ese... ¡Esa niebla blanca interrumpió tu señal! ¡Ah! Parece que has hecho un buen trabajo ahí... ¿Por qué no vuelvas al auditorio? Podemos cenar mientras, eh... Metemos a todos estos fantasmas pinturas. Let's go... Esta noche haré una vieja receta familiar. Eh... Dandelios son flores. Unos dandelios con barnacles... No me acuerdo lo que era, tío. In a diesel marinade. No sé cómo traducir eso, la verdad. No... No sé cómo tomarlo tampoco, pero... ¡Ah, Dios! ¡One Piece! Dijo One Piece, realmente. No sé si lo he mencionado, pero esta es la música del Museo Animal Crossing. Oye... Let's fucking go. Moving right alone. ¡Pam! Esta música me ha quedado a una... A un soundtrack que no lo que era... Tu, 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 tu... O sea, es... Tu, 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 tu... Hay varios con ese ritmo, pero... Me acuerdo durgo, creo. ¡Una vieja! Gente, literalmente habíamos... ¡Hostia, la vieja gorda! Perdón. Me ha sorprendido, vale. O sea... Ahí están los gemelos. Twinklekind. Bueno. Hemos... Esto lo dice siempre. ¡Ya! ¡Uuu! ¡Waa! ¡Iii! ¡Waa! ¡Aaa! ¡Uuu! ¡Waa! ¡Aaa! ¡Iii! Que sí, hombre. ¡Bulosus! 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 Se llamaba el man ese. ¿Y cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¡Na, na, na! Facilito. Me monto un setup con eso. ¡Ja, ja! Y bueno, chicos. Si os ha gustado este vídeo. ¡Dale a like! Para hacernos saber. Y subir más vídeos como éste. Comentad vuestra parte favorita en los comentarios. Suscribíos. Y estima la campanita. Para no perder ninguno de mis vídeos. Se me va Kuta. Y adiós. 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 ¡Suscríbete!